bienvenidos a un nuevo capítulo de aula austral los conflictos entre argentina e inglaterra son de larga data no 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 más atrás un poco más ahí está bien en este capítulo vamos a ver las invasiones inglesas para principios del siglo 19 el mundo había cambiado drásticamente en 1789 a raíz de las ideas filosóficas de la ilustración se produce la revolución francesa que derivaría en la asunción de napoleón bonaparte y sus guerras por la conquista de europa influenciados por la revolución francesa es que se da la independencia definitiva de eeuu del reino unido en 1783 por su parte en inglaterra comenzaba la revolución industrial lo que la convertiría en la economía más productiva de toda europa su aumento de producción convirtió en urgente la necesidad de nuevos mercados en donde colocar sus productos pero napoleón en guerra con inglaterra decidió bloquear mediante el decreto de berlín todos los puertos europeos a los ingleses con la idea de debilitar su economía esta medida incrementó las necesidades del reino unido de consolidar y asegurar sus intereses en américa y en especial en el río de la plata por su gran potencial económico españa a su vez se encontraba rezagada en términos comerciales y económicos con respecto a sus vecinos europeos por lo que en los virreinatos el comercio giraba entre la legalidad y principalmente el contrabando lo que crearía una nueva casta social los comerciantes adinerados que enviaron a sus hijos a estudiar a europa donde tendrían contacto con las ideas revolucionarias de la época un ejemplo fue francisco de miranda revolucionario venezolano que formó alianza con el primer ministro inglés william pitt y el comodoro home popham que sería protagonista de la primera invasión la propuesta de miranda era la de liberar a américa de los españoles y portugueses para el reino unido significaría una gran apertura de su comercio exterior hacia nuevos mercados en enero de 1806 dicho plan comenzó con la conquista definitiva del cabo de la buena esperanza en sudáfrica mientras tanto en buenos aires el virrey rafael de sobremonte ante los rumores de una posible invasión inglesa ordena a santiago de liñers capitán del puerto a que armase una flota que asegurara la libre navegación entre buenos aires y montevideo el 14 de abril la flota británica cruzó el atlántico en dirección al río de la plata en 12 buques se nombró general al coronel william beresford para que liderase el ataque a buenos aires el 8 de junio la flota británica fue avistada frente a montevideo y el 24 de junio beresford amagó un desembarco en encenada para finalmente desembarcar el 25 de junio a sus 1.600 soldados en la costa de quilmes el virrey sobremonte organizó la defensa a cargo de pedro de arce pero los milicianos estaban mal instruidos por lo que el 27 de junio beresford pudo conquistar buenos aires casi sin resistencia esa misma tarde la bandera británica ondeó en plaza de mayo y permaneció allí por 46 días manuel belgrano en ese entonces secretario del consulado se rehusó a juramentar el dominio británico y fue que dijo su famosa frase queremos al antiguo amo o a ninguno el virrey sobremonte se retiró a córdoba junto con el pesado tesoro real que dejó en luján por el mal estado del camino beresford demandó al tesoro real advirtiendo que de caso contrario retendría las embarcaciones capturadas e impondría penalidades el cabildo porteño le pidió a sobremonte que entregue el tesoro este accedió y una tropilla de ingleses trasladó el botín de luján a buenos aires y de allí fue embarcado hacia londres liniers cruzó hacia montevideo y con la ayuda de su gobernador pascual ruiz huidobro comenzó la organización de las tropas para la reconquista en buenos aires los vecinos y criollos que vieron a los ingleses no como libertadores sino como conquistadores decidieron organizarse para la resistencia estos alzamientos tuvieron el financiamiento de los ricos monopolistas como el comerciante español y alcalde de la ciudad martín de alzaga o el criollo juan martín de puerredón que se vieron muy perjudicados por el libre comercio decretado por los británicos fue puerredón el que el primero de agosto entabló batalla con los ingleses en la chacra de pedriel ubicada en el actual partido de san martín la victoria fue para los ingleses aunque la mayoría de las tropas criollas pudieron escapar y acoplarse a las fuerzas de liniers que el 3 de agosto zarpó de colonia con una flota hacia buenos aires para iniciar la reconquista liniers cruzó el río de la plata aprovechando un temporal y una densa niebla para desembarcar en el puerto de las conchas en tigre el 10 de agosto liniers avanzó sobre la ciudad desatando una batalla campal hasta arrinconar el 12 de agosto a los británicos en el fuerte de la ciudad cabe destacar el rol femenino en la reconquista en particular el de manuela pedraza que por su valentía se le otorgó el cargo de álferes con goce de sueldo beresford finalmente se rindió y firmó la capitulación el 20 de agosto la real audiencia de buenos aires decidió entregar la capitanía general a liniers que ordenó la creación de fuerzas civiles a razón de una inminente segunda invasión ya que el restante de la flota inglesa mantenía bloqueados los puertos de buenos aires montevideo y maldonado mientras esperaba los refuerzos necesarios para atacar los primeros refuerzos llegaron en octubre por lo que los ingleses pudieron tomar la ciudad de maldonado el 5 de enero de 1807 llegaron más refuerzos ingleses a las cercanías de montevideo de la mano del brigadier general auchmuti con 4.300 hombres el virrey sobremonte había llegado montevideo con una fuerza de caballería de 2.500 cordobeses sin embargo el cabildo de esa ciudad impidió su entrada y puso la defensa a cargo de ruiz huidobro el 16 de enero auchmuti desembarcó en las cercanías del sitio en el que se encontraba la fuerza de sobremonte quien abandonó la batalla ruiz huidobro con una escasa guarnición no pudo contener la avanzada británica el 3 de febrero de 1807 la infantería y marina británica logró ocupar la ciudad de montevideo el 10 del mismo mes por su pésimo accionar las autoridades civiles de buenos aires votaron a favor de la suspensión del virrey sobremonte el 10 de mayo el teniente general john whitlock arribó a montevideo y asumió el comando del ejército británico para el 28 de junio 10.000 soldados británicos desembarcaron en encenada el 2 de julio liniers interceptó la avanzada británica en los corrales de miserere hoy plaza 11 pero la brigada británica logró dividir y hacer retroceder a los soldados de liniers parecía que todo estaba perdido pero whitlock cometió el error de esperar y le dio tres días a los porteños para rendirse este lapso sirvió para que el alcalde martín de álsaga pueda organizar las defensas ordenó montar barricadas pozos y trincheras en todas las calles de la ciudad reunió todo tipo de armamento y trabajaron hasta entrada a la noche iluminados por miles de velas finalmente durante la mañana del 5 de julio whitlock ordena la entrada a la ciudad dividiendo sus fuerzas en tres grupos el avance de los británicos se vio severamente dificultado por las defensas montadas por los porteños todos los vecinos incluyendo esclavos resistieron la invasión en las azoteas de sus casas con piedras granadas de mano y todo lo que tenían al alcance cuando la mayoría de las columnas británicas habían caído liniers exigió la rendición el 7 de julio whitlock que estaba atrincherado en la iglesia del santo domingo aceptó las condiciones impuestas que establecía que las fuerzas británicas de buenos aires embarcarían para la banda oriental en un plazo de 10 días y la evacuación de la plaza de montevideo en el término de 60 días por la heroica participación el cabildo porteño otorgó la libertad de 70 esclavos de esta manera concluyeron los intentos ingleses de conquistar militarmente a américa del sur estas invasiones fueron uno de los antecedentes inmediatos de la revolución de mayo proceso fundamental para la independencia sudamericana si te gustó este vídeo y querés saber cómo sigue la historia de argentina dale like y suscríbete a nuestro canal a